Él es parte de mi vida Y de mis sueños Contigo y yo teniéndote Y darte todo lo que tengo Besar tu cuerpo, vivir el momento Hablar callado, gritando en silencio Gritando en silencio Y eres la luz que calma mis ansias Te necesito cada mañana Yo busco los besos, cariño al albao Pero tú no faltas Cuando despierto de noche en la casa Abro la puerta, no sé qué decir Me pongo nervioso, me miro a la cara Y tu presencia me hace feliz Separa el mundo cuando tú me amas Mi corazón no deja de latir Somos amantes en la madrugada Es que sin ti ya no puedo vivir Cuando despierto de noche en la casa Abro la puerta y no sé qué decir Me pongo nervioso, me miro a la cara Y tu presencia me hace feliz Separa el mundo cuando tú me amas Mi corazón no deja de latir Somos amantes en la madrugada Es que sin ti yo no puedo vivir Gracias ¡Gracias!